Larry, ¿qué es la conciencia individual? No hay tal cosa como conciencia individual. No existe. Hay sólo una conciencia que está universalmente presente en todas partes y cuando parece estar ubicada en un punto particular de contexto espacio-temporal, uno la llama individualidad. Es como el espacio contenido en un pequeño vaso. El espacio no puede estar contenido en un vaso. No es posible. Pero uno imagina que el espacio está dentro del vaso y que es un pequeño espacio, y esa pequeñez que le atribuye a la gran conciencia es la individualidad de la misma. En verdad, la conciencia no puede convertirse en individual. Es siempre universal solamente, pero parece ser individual, porque uno imagina de algún modo que tiene una ubicación y le impone cierta restricción, como en el caso del vaso. En verdad, no está confinada y no puede ser confinada. Larry, de modo que sólo parece estar confinada. Esuamiji, sí, parece estar confinada. Larry, y parece estar confinada en muchas cosas. Querría saber por qué ha sucedido eso. Esuamiji, puedes preguntarle a la persona que lo hizo. Yo no soy responsable por ello, así que no deberías hacer tales preguntas. Larry, pero usted es responsable por eso. Usted es conciencia. Esuamiji, yo no he creado esa diferencia y no puedo verla tampoco. De modo que no puedo responder a una pregunta sobre lo que no es visible para mis ojos. Tú estás viendo algo que yo no puedo ver. Esa es la única diferencia. Es como una varilla recta que parece doblada cuando la sumerges en un vaso de agua. Estás preguntando quién la dobló. ¿Qué puedo decirte? ¿Quién es responsable de doblarla? Es un lápiz recto. Lo sumerges en un vaso de agua y parece abollado. ¿Quién es responsable de doblarlo, señor? Larry, la conciencia universal. Esuamiji, nadie, no la conciencia universal. Tus ojos no están viendo adecuadamente, eso es todo. La conciencia universal no es responsable. No está doblando el lápiz. Tus ojos no están estructurados apropiadamente cuando ven. Larry, pero lo universal es. Esuamiji, ¿qué es lo universal? Finalmente, tú mismo eres eso. ¿Y por qué estás preguntando el nombre de eso? Tú eres lo universal. ¿Por qué hablas de lo universal como si estuviera afuera? ¿Cómo puedes estar afuera de la universalidad? Larry, ¿por qué, por alguna razón, mi conciencia es limitada? Está confinada. Esuamiji, no, en verdad, no está limitada. También debes eliminar esa idea. Ya has impuesto algunas ideas innecesarias en tu cabeza. Te dije que no puede ser limitada. No puede ser limitada debido a que la misma conciencia de limitación implica que no es limitada. Un hombre limitado no puede saber que es limitado. Esa es toda la cuestión. Él ha superado las limitaciones. Por lo, tanto, es consciente de ellas. Sé un poco lógico. A menos que trasciendas la limitación, no serás consciente de que eres limitado. Larry, eso me suena más a un espejo. En otras palabras, reconociendo que soy limitado, he superado la limitación. Esuamiji, ¿cómo sabes que eres limitado a menos que hayas salido de la limitación? La persona dentro de la prisión no puede saber, orgánicamente, que está encerrada. Tiene conciencia de libertad. Es consciente de que hay algo afuera de la cárcel y, por lo tanto, busca liberación. Larry, él es consciente de algo afuera de la cárcel, pero sabe que está limitado a la cárcel. Esuamiji, pero sabe que no está limitado también. De otro modo, la idea de salir no surgiría en su mente. Hay una posibilidad de que su verdadera naturaleza esté afuera de la cárcel. Larry, sí, esa es una posibilidad, sí. Diciembre 11, 1990, de mañana. Larry, ¿qué es bueno y qué es malo? Esuamiji, dime lo que sea que hayas entendido. ¿Qué quieres decir con bueno y malo según tus estudios? ¿Qué es exactamente? Larry, lo que entendí fue que mientras el mundo, la forma en que nosotros lo experimentamos, no puede ser otra cosa que una manifestación de Dios, aún así experimentamos que estamos separados de Dios. Experimentamos que somos individuos y, por ese motivo, tenemos gustos y aversiones. Experimentamos atracción y repulsión, experimentamos los opuestos. Al final, entendí que bueno y malo son lo mismo, que todo ello proviene de Dios. Esuamiji, ¿bueno y malo son lo mismo? ¿Cómo dices que son lo mismo? Larry, bueno y malo son lo mismo en el sentido de que todo, toda experiencia que tenemos, proviene de Dios, es un resultado de la manifestación del mundo de Dios. Esuamiji, si toda experiencia proviene de Dios, ¿cómo eliges entre bueno y malo? Larry, según la perspectiva judía, las elecciones se toman de la guía de la Torah. Esuamiji, olvídate de la Torah, ahora. Te estoy preguntando directamente. ¿Cómo haces una elección? Larry, ¿cómo hago una elección yo o cómo se elige en la perspectiva judía? Esuamiji, desde tu perspectiva, no la del judío. Sí, desde tu perspectiva. Si ambos provienen de Dios, son idénticos. Uno es idéntico al otro y no puede surgir una elección. Larry, tenemos respuestas innatas. Si veo algo que creo que es malo Esuamiji, ¿por qué lo llamas malo? Mira, has negado tu afirmación anterior de que proviene de Dios. Larry, sí, pero las dos cosas provienen de Dios. Me está preguntando cuál es mi reacción personal, pero no puedo dársela. Esuamiji, no puedes estar afuera de la perspectiva de lo apropiado. Larry, me preguntó cuál era la perspectiva judía de bueno y malo Esuamiji. Larry, ¿tu perspectiva es diferente de la perspectiva judía? Larry, sí. Esuamiji, entonces, ¿por qué estudias filosofía judía? Estás estudiando cosas innecesarias, que no están conectadas contigo. Larry, por alguna u otra razón, siento que he estado conectado con la religión judía. Esuamiji, mira, como ejercicio académico, puedes estudiar cualquier cosa. No hay nada de malo en ello. Pero para tus fines prácticos, ¿cuál es la conclusión? Eso es lo que te estoy preguntando. Escúchame. Larry, aún no he sacado mis conclusiones. Esuamiji, entiendo. Mi pregunta fue simple. ¿Es cierto que ambos, lo bueno y lo malo, provienen de Dios o estás cometiendo un error en tu afirmación? Larry, ¿es cierto que lo bueno y lo malo provienen de Dios? Creo que es cierto. Esuamiji, ¿Dios crea lo malo? Larry, ¿Dios crea las circunstancias que me parece que son malas? Esuamiji, tú eres abogado y hablas como abogado. De alguna manera, quieres proteger a Dios de cualquier imputación de lo malo que se le haga. Larry, para mí, parece ser malo. Desde la perspectiva de Dios, si Dios es perfecto Esuamiji, estás debatiendo en nombre de Dios como si fuera tu cliente. No quieres darle ningún problema innecesario. Larry, eso es cierto. Allí es donde usted tiene que decirme para quién estoy actuando. Esuamiji, ¿Qué honorarios has recibido de Dios? Larry, mi existencia diaria. Esuamiji, estás perfectamente en lo cierto. Ambas fuerzas que tú llamas bueno y malo emanan de un solo origen, como el día y la noche, por ejemplo. No puedes decir que día y noche sean dos cosas. Es sólo una cosa que parece ser dos. No puedes mantener el día en algún lugar y la noche en otro. Eso no es posible. Es un fenómeno compacto que parece parcialmente día y parcialmente noche. ¿Quién crea el día y quién crea la noche? ¿Puedes decir que el sol sea la causa de la noche? Si el sol es la causa del día, puede que sea la causa de la noche también, porque debido a algún fenómeno conectado con el sol, tiene lugar la noche. Sin embargo, no puedes decir que el sol esté creando noches. Es un correlativo automático de una situación particular que parece noche oscura por un lado y día brillante por otro. Lo bueno y lo malo no existen en el reino de Dios. Ellos existen sólo en un reino que está mucho más abajo, y el concepto mismo implica una dualidad de percepción. Dios ve con un ojo, mientras que nosotros vemos con dos. La visión de Dios es integral. Los mandatos éticos, los síes y los noes de la religión y la moral, surgen debido a la percepción de un fenómeno como si fuera dos fenómenos. Siempre decimos que hay día y noche, pero a mí me gustaría decir que no hay tal cosa como día, por un lado, y noche, por el otro. Algo está sucediendo, de lo cual un aspecto parece día y otro aspecto parece noche. Ahora, puedes decir que algo es bueno y algo es malo. Como niños, nosotros afirmamos que el día es bueno y la noche es mala. No hay nada malo en hacer esa afirmación, pero no es cierto que la noche sea mala y el día sea bueno. ¿Quién puede decir que la noche sea mala? Que no haya noche, deberíamos tener solo día, eternamente. ¿Sería bueno? Si hubiera solo día sin noche, moriríamos. Supón que hubiera solo noche, sin día, entonces tampoco sobreviviríamos. De modo que los dos aspectos se mezclan para crear un fenómeno de una experiencia que parece dual, siendo que es integral desde su propio punto de vista. Cualquier impacto en la conciencia, escúchame, abogado. Cualquier impacto en la conciencia que la divida en una percepción dual de sujeto y objeto, con mayor énfasis en un lado que en otro, puede ser considerada incorrecta, si quieres usar aquí una palabra ética. Cualquier impacto en la conciencia que te posibilite ver un fenómeno integral operando entre ambos lados, el subjetivo y el objetivo, puede ser considerado correcto o adecuado. Cuando yo te veo y tú me ves, parece como si A estuviera viendo a B, y B estuviera viendo a A. Esta es la percepción dual, como la llaman. Pero hay otro factor que siempre se omite en este proceso. La percepción que yo tengo de ti y la percepción que tú tienes de mí no son mi acto ni tu acto. Yo no te estoy viendo y tú no me estás viendo. Hay una conciencia entre nosotros que mantiene el equilibrio entre el perceptor y lo percibido, y que nos observa a ambos. Esa es la razón por la cual es posible una percepción simultánea en la que yo te percibo a ti y tú me percibes a mí. Esta visión, la llamada percepción dual que el objeto tiene del sujeto o que el sujeto tiene del objeto, es un fenómeno creado por una conciencia trascendental que opera entre ambos. Pero todo lo que enfatice sólo un lado no es percepción correcta. No necesitas usar palabras tales como pecado, mal, malo, horrible y todo eso, porque no es agradable escucharlas. Sólo podemos decir que unas formas de percepción son apropiadas y otras son inapropiadas. Todo lo que contribuya al movimiento de la conciencia hacia una percepción integral entre sujeto y objeto es correcto, y todo lo que se oponga a ella es incorrecto. Hay una ilusión y, por lo tanto, tú estás haciendo una pregunta como esa. Dios no crea el mal, por ende, tampoco crea la ilusión. Es sólo una percepción estrábica equivocada. Te lo dije antes, un lápiz derecho parece abollado cuando se lo sumerge en un vaso de agua. Larry, aún así, él creó mis ojos para verlo de esa forma. Esuamiji, él no creó nada. Dios nunca crea nada de sí mismo. Larry, está bien, pero mis ojos están allí y lo ven de esa forma. Esuamiji, es algo como una parálisis de la conciencia. Lo que crea todos esos problemas es la separación de una parte de la conciencia del todo. Larry, ¿pero por qué fue necesario hacer eso? Esuamiji, no fue necesario y, finalmente, encontrarás que no ha tenido lugar tampoco. Nunca sucedió. Comprenderás que estás bajo una ilusión que ha sobrevenido y responderás a esa pregunta sólo cuando la misma se haya ido. Debido a que no hay tal cosa como vigilia para ti cuando sueñas, preguntas en el sueño, ¿por qué debería despertarme? Sólo al despertar sabes que algo ha sucedido y no preguntas más. La conciencia que está limitada no puede saber por qué está limitada, ya que en cuanto lo sabe, no está más limitada. Es como ver la oscuridad con una linterna. Si quieres ver la oscuridad, ¿la iluminas con una linterna? Encontrarías que la oscuridad no está allí cuando hay luz. La luz del conocimiento inválida la pregunta, de modo que no puedes tener respuesta para la misma. La pregunta es oscuridad y tú la estás iluminando con la luz de conocimiento. Entonces, encuentras que la pregunta desaparece inmediatamente. Hay una historia. Dicen que la noche fue a Dios y lloró, el sol me persigue a donde quiera que voy y no tengo lugar donde estar. Brahma, el creador, llamó al sol y le preguntó, ¿por qué estás persiguiendo a la pobre oscuridad? El sol dijo, yo nunca la vi. ¿Cómo voy a perseguirla? Son quejas infundadas. Dijo, nunca he visto tal cosa. Del mismo modo sucede con la pregunta de por qué Dios ha creado el mundo. Supones que él lo ha creado y que, entonces, lo está persiguiendo innecesariamente. Es como el sol persiguiendo a la oscuridad. Nunca existió. El sol dijo, nunca cometí el error de perseguir a la oscuridad. Nunca la vi. ¿Por qué te estás quejando? Del mismo modo, el conocimiento te dirá que esas preguntas no existen para el conocimiento. Por lo tanto, no debes enfrentar al conocimiento con la ignorancia. En cuanto el conocimiento enfrenta a la ignorancia, ésta termina. Esto quiere decir que no se puede responder a tus preguntas mediante el conocimiento. Se las puede responder sólo por medio de la ignorancia. Preguntas ignorantes reciben respuestas ignorantes. El conocimiento correcto no puede dar respuestas a preguntas mal concebidas. Larry, ¿de modo que me está diciendo que no hay mundo? Esuamiji, en última instancia, no hay mundo, perfectamente correcto. Ahora no hables más. Larry, no hay nadie con quien hablar. Esuamiji, requiere un sondeo interior. Profundiza en tu propio ser, tú eres la respuesta a tus preguntas. Tú mismo eres la respuesta. Encontrarás que toda respuesta proviene del interior, que es universal, un mar sin fondo, eso es lo que eres. Se necesita práctica de meditación profunda. Ubícate en el contexto de aquello que está entre tú y lo que ves, entre lo que eres y lo que piensas. Meditación profunda e introspección en el propio ser, ves, escuchas. Siempre piensas en forma dual, tú eres el pensador y tienes un pensamiento. Tú eres el pensador y hay un objeto en el que piensas. No deberías pensar en ti mismo, ni en aquello que parece ser un objeto de tu mente. Que aquello que está entre tú y el objeto, te transfiera a la posición media. Puedes transferir tu conciencia. Ponla allí, tu conciencia debería estar allí. Puede estar allí. Ahora está dentro de tu cuerpo. Está operando por medio del cuerpo y tú estás viendo a través de la apertura de tus ojos y percibiendo entonces a una persona como yo, aquí. Abres tu conciencia que está ahora atada dentro del cuerpo y te concentras de tal modo que estás aquí, en el medio, ahora. Larry, afuera de mi cuerpo. Esuamiji. Sí. Estás viendo a ambos, no es fulano de tal, el señor Krauss, el que está viendo sino cierto no Krauss que está entre ambos, viendo a Krauss por un lado y a Krishnananda por otro. Entonces verás que eres una persona totalmente diferente. Te conviertes en un superhombre, en un segundo. Ahora eres un hombre porque estás viendo por medio de tus ojos, por medio de este cuerpo, algo que está afuera. Ese es el pensamiento humano. El pensamiento del superhombre es un pensamiento que está entre ambos, sujeto y objeto, que trasciende a ambos y que también es inmanente, en otro aspecto, es trascendente e inmanente, las dos cosas. Un superhombre piensa en términos de lo trascendente que está entre el sujeto y el objeto, mientras que la mente humana piensa sólo en un aspecto y se separa de aquello que percibe. De modo que deberíamos tratar de pensar como superhombres y no como hombres comunes. Los hombres no pueden responder a preguntas humanas. Ningún hombre puede responder preguntas del hombre. Todo hombre es como cualquier otro hombre, no hay diferencia. Pero hay un elemento superhumano en el hombre que trasciende el pensamiento humano y que está por encima de ambos, el perceptor y la conciencia perceptora. Es una acrobacía, es una proeza que tienes que realizar en tu conciencia. No es la forma usual de pensar sino una forma muy necesaria de pensar, si quieres ser imparcial en tus pensamientos y feliz en tu mente. De otro modo, serás siempre parcial. Tu equilibrio oscilará hacia un lado y hacia otro, y nunca estará igualado. Larry, pero en cuanto me ubico en esa posición es Wamiji. En ese momento, no te verás a ti mismo ni verás al mundo. Verás algo que conecta a ambos. Es casi como la visión de Dios. Es casi aquí, en el regazo de Dios, si piensas así. Dios es un equilibrio entre sujeto y objeto. Eso es Dios. Dios es pura conciencia. De modo que si puedes pensar así, si puedes operar tu conciencia como aquello que subsiste entre el veedor y lo visto, estás en verdad en el regazo de Dios. Es casi el pensamiento de Dios. Entonces, dejas de ser una persona. Este ejercicio te transformará a tal extremo que si puedes hacerlo incluso unos pocos minutos, consistentemente, con pensamiento profundo e intenso, en unos minutos encontrarás que una tremenda vibración tiene lugar en tu personalidad y ya no serás el mismo hombre que eras un poco antes. Esto rejuvenecerá tu personalidad física, mental e incluso socialmente. Serás un individuo diferente. La gente verá algo en ti. En cuanto miren tu rostro, sabrán que hay algo, algún valor viene, porque no es un hombre el que viene. Es otra cosa que viene por medio de esta personalidad del hombre. Te estoy diciendo todo esto porque aquí se necesita un poco de práctica. No necesitas leer demasiado ni hablar demasiado. La cuestión es simple. Se prueba un postre comiéndolo. Tienes que comerlo, eso es todo. De otro modo, continúas hablando acerca del postre y no tiene sentido. Por lo tanto, te pido que hagas algo de práctica todos los días y trates de pensar sólo de esta forma. Que no haya otra forma de pensar. Este es tu hábito. En tu vida personal, en tu vida social, en tu vida legal, en cualquier vida, piensa sólo así. Esta es tu forma de pensar. Abandona la vieja forma de pensar, que es una dicotomía entre sujeto y objeto, donde estás obligado a tomar partido. Tomas el lado subjetivo o el lado objetivo. No puedes encontrar un término medio. Esta práctica es muy difícil porque el hábito de la mente es encerrarse en el propio cuerpo y luego tener cierta atracción o repulsión, amor o aversión hacia otro cuerpo. Es una clase de enfermedad. La conciencia encerrada en un cuerpo es un estado de enfermedad. Está enferma en verdad, está sufriendo. Por lo tanto, todos nuestros pensamientos son un tipo de pensamiento enfermo. No son pensamientos naturales o normales. De modo que ni somos felices ni podemos hacer feliz a otra persona. Se necesita una transformación total de los valores, replanteándolos con un modelo totalmente nuevo, de modo de no pensar a través del cuerpo sino alejado del cuerpo. En el yoga de Patanjali, hay un hermoso sutra, aforismo, al que no se le presta atención. La gente no lo lee ni lo entiende. La gran conciencia es aquella que está afuera del cuerpo. Esa es toda la traducción del sutra. Cuando él habla de afuera, en verdad significa libre de los grilletes del encierro corporal, que es otra forma de mencionar lo que te acabo de decir. Tú no estás sentado allí. Cuando digo tú, quiero decir conciencia. Este señor. Conciencia Krauss, lo que sea, está localizado dentro del llamado cuerpo. Deja que salga de este cuerpo y se ubique aquí, en esta alfombra, mirándolo. Entonces, te convertirás en tu propio objeto y tu apego por el cuerpo cesará. Ahora estás pensando que eres un sujeto físico, de modo que la conciencia se aferra al cuerpo a tal punto que no piensas más que en tu propio cuerpo. Deja que eso que ahora consideras tu sujeto físico sea un objeto. Entonces, estarás tan desapegado de él como lo estás de cualquier otra persona sentada aquí, porque tú no eres eso, eres otra cosa que te están mirando. Y te verás a ti mismo de la misma forma en que ves a otra gente. No estás preocupado por la suerte de estas personas que están aquí ni te preocuparás. Tampoco te preocuparás por este cuerpo en ese momento, porque eres distinto de lo que parecías antes. Eres tan objeto como cualquiera. ¿Por qué deberías considerarte sujeto? Esta es toda la cuestión, ese es el error. Ese ejercicio es posible solo si eres capaz de concentrarte como dice este Sutra de Patanjali. Transfiérete a una posición que no sea el cuerpo, más amplia que el cuerpo, entre el sujeto y el objeto, trascendiendo a ambos y siendo, aún así, inmanente a ambos. Te conviertes en un hombre Dios. No serás un hombre en absoluto. Serás algo distinto al ser humano corriente. Larry, nuestra personalidad no tiene significado. Esuamiji, aquello que incluye a ambas, a esta personalidad y la otra, cuidará de la personalidad, como el cuerpo cuida de las dos manos. No necesitas preguntarle a la mano derecha cuál es su conexión con la mano izquierda, señora. No necesitas preguntar eso, porque la mano derecha pertenece a aquello a lo cual también pertenece la mano izquierda. De modo que el cuerpo cuidará de ambas. El sujeto pertenece a aquello a lo que pertenece el objeto, y eso en particular es lo que estoy enfatizando, eso eres tú en verdad. Por lo tanto, todo se cuidará automáticamente. No habrá ningún problema. Larry, aún se me plantea una pregunta. ¿Cuál fue el sentido en primer lugar de tener personalidades individuales? Esuamiji, estás preguntando por qué tuvo lugar. Lo sabrás cuando trasciendas este cuerpo. Cuando estés por encima de este cuerpo, conocerás la respuesta a esa pregunta. Te lo digo una vez más, estás encendiendo una luz sobre la ignorancia. No puedes conocer la ignorancia por medio del conocimiento. Son contradictorios. La pregunta es una parte de la ignorancia, mientras que la respuesta que esperas es una parte del conocimiento. Debido a que son contradictorios, uno no puede conocer al otro. No puedes ver el sueño en vigilia. No puedes conocer la vigilia en sueños. Ambos no pueden existir simultáneamente. Por lo tanto, las preguntas teóricas no tienen utilidad. Encontrarás que obtienes la respuesta en la práctica. Si puedes concentrarte adecuadamente, todo el problema desaparecerá como la neblina ante el sol. No hay necesidad de preguntar. Se solucionará automáticamente. ¿Qué valor tiene toda la sabiduría que una persona obtiene cuando está en el cuerpo mediante el sufrimiento, el crecimiento personal y la madurez? ¿Tiene algún valor? Esu amigí. Sí, es por medio de ella que ahora estás pensando. De otro modo, ¿cómo pensarías? El conocimiento ha surgido gradualmente mediante el proceso de evolución desde las etapas inferiores a las superiores. La etapa que has alcanzado ahora es la humana. Yo me refiero a algo que está más allá de la etapa humana. Sara. De modo que uno solo puede alcanzar la etapa humana estando dentro del cuerpo. Esu amigí. Tú ya has alcanzado la etapa humana y ahora estás pensando por medio de la mente humana, pero debes pensar por medio de la mente divina. A eso me refiero. Hay una etapa superior a la forma humana de pensar, es la forma divina de pensar. Pero nosotros aún no hemos alcanzado esa etapa. Pensamos solo como seres humanos. Sin embargo, hay una forma de pensar que no es humana, superhumana, que he estado mencionando. Por supuesto, ha evolucionado gradualmente desde la etapa inferior y ha venido por medio del cuerpo. Estás perfectamente en lo cierto. Desde el mineral a la planta, de la planta al animal, del animal al hombre, del hombre a Dios, así es como se elevará gradualmente. Sara. Y uno solo obtiene la forma divina de pensar por medio de la meditación y el pensamiento profundo, ¿está bien? Esu amigí. Meditación. Sí, desde luego. Sí, sí, perfectamente correcto. A sufrita. Producido. S Gracias.